Entonces, yo esto me lo compré, no lo he usado mucho, pero son unas gafas que se miran hacia abajo. Hostia... Pero, ¿y para qué...? Pero, perdón, ¿para qué lo querías tú eso? Yo... Para hacerte paja, sería la hostia, ¿eh? Para hacerte paja mirando recto, ¿eh? ¿Tú por qué te miras el pito cuando te haces paja? Bueno, pues por ver cómo están las cosas funcionando. Entonces, si las quieres utilizar... Tengo más cosas. Tengo un espejo... Hostia... Tengo un espejo que puedes usar para ver al invitado a través de las gafas. Pero es que... Camina, camina con ellas, porque... Esto es increíble, ¿eh? Claro, yo ahora hago así... Y ahí está Virgen Santa Pablo Ibarburo, ¿eh? O sea, estoy mirándote a ti en la vida real, estoy mirándote a ti, pero te estoy viendo a través de una serie de ángulos... De verdad que es increíble esto, ¿eh?